El día ha llegado. Hoy revelaré la sorpresa que llevo ocultando desde el día uno de este viaje. Mis dos mejores amigos y yo nos llevamos conociendo desde que vamos a primero de las dos. Pero últimamente les estoy notando un poco más cercanos, digamos. Así que, sin que ellos lo sepan, les he preparado una p*** en Las Vegas. Pero lo que no me esperaba es que Iván fuese a decirme esto. ¿Te pareces muy loco o qué? Hostia. Es que me has dejado a cuadros para mí mismo, tío. Bon día, bon día, bon día, bon día, bon día, bon día. Otra vez, ¿quién dice el bon día? Yo. ¿Y es porque la cámara se queda en mi habitación? No. La cámara se queda en nuestra habitación porque luego estos dos majaras no se levantan, hacen tarde, no cogen la cámara. A mí no me graves, a mí no me graves. Bueno, bon día, señores, bon día, familia. Estamos con Ney. Sí, tío, otra vez, otro día aquí, tío. La verdad, no sé dónde nos vamos. Lo tiene Dani. No sé, sé que tocan hoy un montón de horas de coche. Y que vamos a un cañón o una especie de cañón. Yo qué sé, pero la mierda es bueno. Pero primero de todo, vamos a comprar la ropa adecuada para la zona de Estados Unidos en la que estamos. Pues estaba buscando si me pudieras ayudar para buscar algún sombrero que tampoco sea como muy plasticoso, pero tampoco muy caro. Muy caro. Y algunas botas también, no sé si tienes las botas como las más baratas. Sí, sí, sí. Porque todas están como precios súper elevados. Sí está. Y a ver qué le puedes enseñar. Y eso que esto es un negocio pequeño. Pequenito, ¿no? Y te vas a un negocio más elevado, más elevados los precios. Este es un sombrero de conejo con castor. Es un poco más caliente en tu cabeza, un tiempo más para el tiempo de invierno. Está empezando de unos 59 dólares. Ah, qué bien. Este precio está bien. Esta es cuadrada y esta es rara. Ah, vale, sí. Me gusta más esta. Esta va más cowboy en 75. 75 dólares así. Pero es una bota como más luz para abajo. Sí, parece. Te voy a mostrar unas que puedo. Son elevadas de precios, pero te puedo dar cuenta. Están chulas. Está bonita. Están regularmente serían como 145. Te la puedo dejar como en unos 55, 60. ¿En 55, 60 esta? Ah, si te queda... Queda, venga, vamos a probarlo. ¿Cuál estás convencido? Sí, sí. ¿Te gusta esa punta como cuadrada? Sí, está bien, me gusta. Bueno, me gusta más el precio sobre todo, pero... Entonces, como que cuando le veo el precio es como que le veo más... ¿Como que te gusta más? Pero ya está siendo bien cara la ruta, ¿sabes? Sí. ¿Desde dónde vienen o qué? Empezamos en Chicago. Oh, qué. Sí, claro, intentábamos. Esto lo que voy a hacer es como ponérsela. Vale. Acomodarla un poco. Esto ya nomás, este es el proceso de limpiarla, ¿no? Va, para que quede limpia. Quede suena. Te debe estar quedando un poquito mejor. Bájala un poquito más, donde las pinzas con... Ahí está. Perfecto. ¡Wow, me encanta! Estoy súper contento, de verdad. Ay, muchas gracias. Tenemos por 188 dólares botas, tejana, camisa y cinturón. Seguramente, solo unas botas, depende de qué sitio, ya te cuestan 150, 160, 170 y aquí, en Pedritos Western World, bestial, bestial. Vale, pues, amigo. Vale, pues, amigo. ¿Está Luis por aquí? Están dos. Ah, míralo. Luis. Come, come, tranquilo. Come, tranquilo. Mientras. Quiero hacerme un outfit así también. ¿Así también? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Buah, me siento fenomenal. ¿Ok? Fenomenal, me siento. Yo creo que con un presupuesto de 400 dólares. Ay, ya, ya. Ya, cambia, cambia, cambia. Cambia la cosa, eh. Quiero un buen outfit, que sea bastante elegante. Me gustaría, quizás, con esto todo, pantalones, botas, camisas, sombrero y cinturón. Lo que aquí va a cambiar un poquito, a lo mejor, es el pantalón, ¿verdad? Como él ya traía de dónde empezar. Vale. El pantalón que trae cae muy bien con todo su outfit. Yo digo que lo importante, ya sean las botas, de ahí puedes criar tu outfit. Con las botas, ¿verdad? O con la camisa, lo demás. Pues más blancos, quizás, elegante, como más así. Ok. El típico cowboy con dinero que se ve, ¿sabes? Nuestro buen amigo Luis nos estuvo asesorando un buen rato y nos hizo este outfit. Os dejo juzgar a vosotros. Hi, fellas. We're saying tomorrow it may be a Buquiqui, maybe in Ambrerino, or maybe in Las Vegas. That's right. Vamos. Let's do a whisky. Let's do a whisky, Tim. Menos mal, tío. Son las nueve. A ver si llega ya este tío, porque es que al final siempre estamos llegando tarde a todos los lados, macho. Es lo que dije de pedirle que nos casemos y tal. ¿Pero iba en serio con Ale? Sí, te lo prometo. ¿Cómo que quiero que se lo voy a pedir hoy, tío? ¿Le vas a pedir matrimonio hoy? No hacemos una cosa del cañón, no, no. Una cosa de un cráter, tío. Y vamos al cráter, tío. ¿Te parece muy loco o qué? Hostia. Es que me has dejado a cuadros ahora mismo, tío. Me emociona, pero es que es una noticia fuerte. Pero sí, tío, hagámoslo en el cráter, tío. Yo es que tenía... A ver, no os lo quería contar hasta llegar a Vegas, pero es que yo tenía una sorpresa preparada para ti, para Alex. A un casino, ¿no? Un cabrón. ¿Cómo te digo esto, Iván? Os he pagado una boda, os vais a casar. Qué filipollas. Quería hacer la broma de que os casabais, pero... Claro, yo antes del viaje no sabía que tú realmente estabas enamorado de Alex. Pues mira, pídele matrimonio. Sí. Tienes todo mi apoyo. Es de verdad que no es sobre la boda, tío. Eso es de verdad. Y os vais a casar en Vegas. Voy a ser vuestro padrino. Sí. Sí. A ver, a mí esto me ha pillado, tío, a cuadros. No me lo esperaba para nada, pero vaya, yo no me voy a poner. Es que se me han roto un poco los planes porque les había pagado la puta boda, pero bueno, mira. Me viene como anillo al dedo. A ver, siempre hay nervios, pero... No. Tú me has notado nervioso. ¡Bon día, bon día, bon día! ¡Señor mis! Día, ¿qué de la ruta? ¡Fua! Día nitifixis, tío, día trota. Día ocho. Estamos en Alburquerque, ¿vale? Dirección, ahora mismo, nos vamos ya. Nos vamos de Nuevo México. ¿Qué me ha parecido Alburquerque, tío? ¡Asqueroso! A ver, a ver, yo tengo que decir algo a favor. A favor, por ejemplo. A ver, que no me ha parecido tan feo. Me ha parecido lo que es un sitio como un desértico. A mí me ha gustado bastante. Casas color granizo rojo, como muy raras, como parecidas de barro. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Pero no sé de qué eran. A mí no me ha gustado. Es que a mí me recuerda mucho Breaking Bad. Pero bueno, lo importante, ¿dónde vamos ahora? Vamos hacia Flagstaff. Flagstaff, Arizona. Tres paradas antes de llegar a Flagstaff. Vamos, hacia... Hoy tenemos candela, ¿eh? Hoy tenemos cien godas en coche. Candeleta. Hoy nos saltamos galo. Y hay que llegar rápido al cráter porque pierda las cinco el cráter. El de este tenemos que llegar ahí antes de las cinco. Así que bueno, señores. Vamos para allá. Cien godas en coche. No, les den por culo. Venga, va. Ya te la pongo, ya te la pongo yo. No, no, no. Ahí va. Bueno, te la pongo así, ¿te va bien? Sí, claro. Va a ser reventado, señores, tío. Pero bueno, menos mal que ya quedan solo, tío. Cinco horas en coche y llegamos a Flagstaff dos días y estamos en Vegas. De estos dos pensaba que eran coña, pero parece que van serio. ¿Qué pasa? Se echó donde estoy, se me encaricen mi planeta. Y de repente esto es una alucinación. Tu forma de pensar, mi vacío al recordar. No sé si se apreciará muy bien, pero estamos en medio del desierto de Nuevo México aún y mirad este puto tren, tío. Todo eso de ahí, que se ve, es un tren súper largo, tío. Mira, mira, mira. Toma, 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 toma. No sé si se aprecia, tío. Pero es enorme. Mira como un kilómetro este puto tren, tío. No sé si se aprecia, tío. Arizona, toma, mola un montón, tío. Porque ya llevamos como una hora en coche, tío. Está todo como lleno de montañas, el desierto. Y ahora mismo estamos en medio de una reserva natural india. Indios apaches, ¿no, Iván? Sí, correcto. Indios apaches, nativos americanos. En una tribu comanche. En una tribu comanche. Un indio se me acercó con las plumas de color. Y con un hacha en la mano, el gran jefe preguntó. ¿Por mal y tú? ¿Por mal y tú? Decía el jefe, ¿qué es tú? El emisario ahora mismo de los 40 y pico estadounidenses en Estados Unidos. ¿Dónde la marihuana es legal, sí o no? ¿Recreacional, sí o no? ¿O medicinal, sí o no? Correcto. Arizona, full ilegal. Recreacional y médica. Esta noche que toca blanco. Estamos en el Lorenzo Hobble Trading Sport. ¿Qué es esto, Iván? ¿Me puedes explicar un poco qué es esto? Esto teóricamente, por lo que dice Google, Google, es como una tienda de souvenirs de nativoamericanos. ¡Indios! Se lo está inventando, yo creo. En un fuerte comanche. Au, au, au. ¡Torucha de la mano, me canjece el pregunto! Ahora, vamos para allá, a ver qué hay. ¡Vale los papés con el bugue! ¡Chapal! Más te vale que este sitio esté guay, porque el día de hoy lo ha organizado Iván. Y como sea una mierda, te lo juro que yo aquí termino la serie, porque es que ya... Eh, perico, esto solo tiene una solución. Duelo ahora mismo. Los dos de espaldas. Dos metros. Cuando diga ya, os giráis y os disparáis. El primero que caiga, cerde. Ya va. Un paso. Dos pasos. Tres pasos. ¡Ya! ¡Guau! ¡A palmat 100%, chaval! ¡Y a bailo perico! ¡Y a bailo perico! Bueno, vamos a ver el visitor center. ¿Quién es aquí? Este es el famoso... Bueno, yo le... No, le llamaban... Es un alemán que llegó aquí, se llama Loco, de apellido Wing. ¿Loco? Wing. Aquí está, Loco Wing. Ah, señor Loco Wing. Estados Unidos tiene inspiración para todo. Entonces, aquí, el juego de Goat Simulator. Y tú dirás, no, pero si el Goat es una cabra, no sé qué. No. Esta oveja, lo que pasa es que lo cambiaron, esta oveja, fue la que pasturó durante todo... Creo que fueron 15 años. Por aquí. Y ahí están las imágenes de ella. Mírala. ¿Ves? Mírala. Mírala. Sí, 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 sí. Adicción ahora mismo, señores, que vamos a hacer un heist, un golpe. Yo voy a coger este cajero automático que está aquí y llorando de dólares. Noto a Iván cariñoso de más. Este último trayecto que hemos estado haciendo desde que hemos estado en el hotel, en el jacuzzi, todos juntos, todo lo noto muy extraño, la verdad. Me ha estado sobando más de lo normal, hemos estado toqueteándonos un poco, pero bueno, a ver, esto son cosas que no se saben, pero bueno, a veces somos más que amigos. Yo la verdad es que no lo entiendo mucho. No sé si Alex espera algo, ¿no? Yo no sé desde cuánto hace estos dos que están liados, pero es que estoy un poco flipando. Desde que me ha venido esta mañana Iván y me ha dicho que se le iba a pedir matrimonio. De verdad, estoy un poco a cuadro. Es una mierda lo que has elegido hoy, ¿vale, chaval? El sitio es una puta mierda. Yo soy yo, ¿sabes quién lo elige? Wikipedia cuando buscas qué paradas a hacer en la ruta. Dice Iván que es una tienda. A ver, no, es un camero, creo. ¿Esto qué coña es? Era un fuerte Comanche. Esta es la parada de la ruta SIG SIG, señores. Este puto agujero lleno de mierda. Así que vamos a proseguir con el viaje. Puntuación, yo le doy un 2 de 10, Iván. ¿Me has oído? Perdona. ¿Me has oído la puntuación que he dado? Un 2 de 10, estaba diciendo. Que tú no estás de acuerdo no significa que porque yo lo haya preparado no esté de acuerdo contigo. Es más, yo le doy un 1. Y ahora nos vamos para el gran cráter y creo que quizás vemos cosas por el camino. No me importaría gincar, la verdad. No me importaría gincar un poquito. Vamos bien de tiempo. Así que bueno, vamos para allá, señores. ¿Tú con luces tú? No, no, pero te abro si quieres. Gracias. ¿Te han dejado un monster ahí y tal? Y tabaco para... Esto. Tiene, me vas a poner la cámara aquí, tío. Tiene, me vas a poner la cámara aquí, tío. Pero no, 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 no. Juntos, vistas. Tiene, me vas a tener la cámara, tío. Tiene, me vas a tener la cámara aquí, tío. Ha sido super loco porque estamos en medio del desierto. que ya se habrá visto porque no habrá puesto los planos y ha habido un momento que hemos girado una curva tal y dijo, ¿eso qué es? hemos estado mirando como que parecía un pueblo pequeñito, parecía un hotel y llegamos y en medio de la nada era un puto colegio era un colegio, tío con los autocares ahí de school bus con tobogales en medio de la nada el paisaje por este tramo la verdad es que era increíble se notaba que ya estábamos entrando en el desierto hicimos una parada técnica para mear en medio del desierto y seguimos con nuestro viaje cada vez quedaba menos para la pedida de mano señores, señores hemos llegado, tío estamos en el agujero del cráter 4 entidades 4, ok ¿any military? ¿any military? no, no, we are not military that's me escuchadme ahora mismo vamos a ver el cráter por ahí eh, eh, perico vamos a irte en la mano eh, un alien seguro, perico si, si, que, Carlos Olmedo, no sé qué yo puedo pasar, chaval voy a molestar a los de atrás con el sombrero ¿qué es eso? ¿vola? ¿y, segura? no, es que es mi abuela siempre ya bailo, puto, mamá eh, ya bailo, papete estás contado, eh sí aquí básicamente nos explicaron que íbamos a ver una experiencia 4D donde sobrevolaríamos el cráter que veríamos más tarde y aunque pintaba cutre nos sorprendió un poco hostia, 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 que se mueve, que se mueve hostia, hostia, hostia here we go hola, hostia hola we did it yeah oh, oh que guapo el tío esto es mentira, vale, tío yo vi un vídeo de exponiendo la verdad el otro día que todo iban por cables esto es mentira esto, una carrera les llaman, les llaman, les llaman astronautas, ¿no? actornautas estas fotos falsas esto lo editó todo el primo de N esto a color pero si esta foto de cuánto es que a color no me lo trago vosotros vosotros mismos con vuestra en cultura ahí a vosotros cómo estáis así así todos los días conspiraciones gilipolleces ocho días así ya llevo es como si yo pillo la montaña de Montserrat que tiene un agujero y digo que aquí hay un meteorito yo tampoco me creo fake news esto va a ser huevos chulo el puesto que te pasa estoy nervioso ¿por qué? ahí nos está pareciendo muy especial el viaje a mí me está pareciendo más que especial estamos estrechando para mí es como una señal chulísima de amor de todo ¿sabes? entonces creo que aprovechando que estamos aquí que es un viaje increíble ¿eh? cheloma cariño ok quiero que te cases conmigo en las vegas después de eso es un sí o un no sí cheloma al 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 Gracias por ver el video.